Pues nos encontramos a una señora Rojas instalada en la frivolidad, absolutamente desconectada y con un cinismo político impresionante. Eludiendo las responsabilidades de gobierno, y hoy lo ha demostrado una vez más en sus declaraciones, que el Partido Popular diga cuál es la fórmula. Señora Rojas, llevan ocho meses en el gobierno, llevan ocho meses en el gobierno. Y la señora Villalobos, su antecesora, fue la que dijo, la que comunicó a la policía local, o a los agentes de movilidad, que todo iba bien, que todo iba en marcha. Pregúntele a esta señora qué era lo que iba bien, qué era lo que estaba en marcha, qué era lo que iban a hacer. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de gobierno, vuelvo a repetir, nosotros llevamos a cabo un acuerdo, llevamos a cabo un expediente administrativo con todos esos informes técnicos necesarios. Y ustedes llevan ocho meses, no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. Quizá la pregunta, señora Rojas, sea, además de su vocación de echar balones fuera, de eludir sus responsabilidades de gobierno, porque usted tiene obligaciones en la vicepresidencia de la ciudad, en el área de administraciones públicas, en seguridad ciudadana, y llevan ocho meses en el gobierno. Quizá deba preguntarse si sus socios de gobierno, los de Coalición por Melilla, realmente están remando en la misma dirección que usted. ¿Realmente Coalición por Melilla quiere esta equiparación salarial? ¿Realmente Coalición por Melilla quiere más que aumente la plantilla de la policía local? Porque si tiramos de hemeroteca y refrescamos las declaraciones del señor Abertán, nos encontramos que la presencia policial no les gusta, la labor de la policía no les gusta, les molesta. Es que a lo mejor el problema lo tiene usted dentro, el problema no es del Partido Popular. Si nosotros estuviéramos en el gobierno, ya estaría hecha la equiparación salarial y ya estaría aumentada la plantilla. El problema lo tienen ustedes dentro, señora Rojas. Y no nos sorprende, no nos sorprende el voto en contra de Coalición por Melilla. ¿Cómo nos va a sorprender? Lo que nos sorprende es que usted participe de ese juego espurio, que usted se preste al juego de Coalición por Melilla, que usted no esté buscando soluciones para la policía local y, en definitiva, para la ciudadanía. Porque ¿qué están reclamando los melillenses, señora Rojas? ¿Usted qué dice que escucha la ciudadanía? ¿Qué están reclamando los melillenses? ¿Están reclamando más seguridad ante la situación de inseguridad que estamos padeciendo con coches, actos vandálicos en vehículos, incendios, agresiones con armas blancas, una situación de inseguridad caótica? ¿Usted no está dando respuesta a esto? Bueno, ¿y qué votó el señor Castro? El señor Castro, en las situaciones de vital importancia para la ciudad, pues está de perfil, o se abstiene o se ausenta. Y aquí, pues está ausente. El señor Castro, paradójicamente, estaba de viaje en un Consejo Sectorial de Seguridad Ciudadana, al que fue el único presidente al que acudió, porque a este señor, por lo que se ve, le gusta viajar, no hay otra explicación. Y mientras que en Melilla reina la inseguridad, mientras que en Melilla no se está dando respuesta a esa demanda popular, a ese clamor popular de los melillenses, ni de la propia policía local, este señor, que tenía 7.000 razones para estar en esa reunión de ayer, para apoyar a la policía local, tiene 7.000 excusas. Este señor brilló por su ausencia, como siempre, en todos los temas importantes de ciudad. Ahora, quiero decir que resulta más paradójico si pensamos que la señora Rojas en su día defendió, defendió fervientemente los 7.000 euros del señor Castro. Dijo que era de justicia. Señora Rojas, ¿no es de justicia acaso la equiparación salarial de la policía local, que además ya se aprobó en un Consejo de Gobierno? Eso no es de justicia. Es de justicia que el señor Castro, siendo la persona menos votada de Melilla, que tiene una escasa representatividad, que no está, que no ejerce, que supuestamente es el jefe operativo de la policía local, o por lo menos él se ha autodenominado de esta forma, y más bien es el jefe inoperante, el jefe estéril de la policía local y del Gobierno de la ciudad, porque ya sabemos que ni preside ni manda. En un alarde de austeridad, este Gobierno se cargó, como hemos denunciado tantas y tantas veces, la Consejería de Seguridad Ciudadana, un fatídico y grave error que estamos padeciendo los melillenses, con el resultado de que no hay equiparación, estamos sin contrato de grúas, sin oposiciones, sin aumentar la plantilla de agentes de policía local, sin agentes de movilidad, todo, absolutamente todo paralizado. Y la señora Rojas, que presumía de transparencia, de escuchar a la ciudadanía, ¿por qué no responde en las redes sociales a tantas personas que le está reclamando explicaciones sobre su postura en el tema de la policía local? Conteste, señora Rojas, conteste. ¿Usted qué dice que escucha a la ciudadanía? Pero bueno, el Gobierno del cambio es el Gobierno de la bipolaridad, el Gobierno que cuando estaba en la oposición decía una cosa y ahora que está en el Gobierno dice otra, pero dice otra totalmente distinta. Aquí nos encontramos, aquí tienen al Partido Socialista, que iban a aumentar la plantilla hasta 270 agentes. Hasta 270 agentes. La previsión este año es que la plantilla de la policía local aumente cero, porque hay cero euros consignados para esto. Cero euros consignados. Esto es lo que el Partido Socialista decía antes, 270 agentes, y ahora no, ahora están en el Gobierno. Ahora ya no nos acordamos de esto. El Partido Socialista, el señor Castro, Coalición por Melilla, eran los que jaleaban a la policía local, los que lo animaban, los que decían que era justo, que es cierto, que es justo, esa equiparación salarial. Cuando estaban en la oposición, ahora cuando están en el Gobierno no saben cómo hacerlo. No saben. Podrían, pero no quieren. Y esa es la verdad. No hay voluntad política. La única voluntad política y el único compromiso que se ha materializado hasta el momento ha sido el del Partido Popular. Y vuelvo a repetir, ayer nos quedamos solos, solos en el Partido Popular, defendiendo esto y otras tantas cuestiones importantes y relevantes para Melilla. Y el señor Castro, el señor Castro que también presumía que iba a profesionalizar a la policía local, como si a la policía local le hiciera falta a este señor para profesionalizarse, o como si esta fuera una demanda. Pues este señor lo que ha hecho, lo que ha hecho en complicidad con sus socios de Gobierno, ha sido desmantelar el área de seguridad ciudadana. Y Melilla nunca ha estado peor. Melilla nunca ha estado peor. Los melillenses nunca han padecido y han sufrido tal situación de inseguridad como la que estamos viviendo hoy en día. Y solo hay que salir a la calle y escuchar lo que dice la ciudadanía. Solo. Por último, me resulta bastante llamativo y no puedo pasar por alto las declaraciones de la señora Rojas, que se vanagloriaba de que el señor Sánchez conoce perfectamente la situación de Melilla. Señora Rojas, agradezcale al señor Imbroda que haya puesto sobre la mesa la situación de Melilla. Agradezcale al señor Imbroda que lo haya convertido en una cuestión capital, en una cuestión, en una política de Estado. Gracias al señor Imbroda. Porque usted, usted no puede tener una perspectiva más frívola, más alejada y más irreal de lo que estamos viviendo en Melilla. Ayer, en la Comisión de Hacienda, la señora Rojas dijo que la frontera está exactamente igual, que la frontera nada ha cambiado. La aduana comercial cerca de dos años cerrado y esta señora está diciendo con Marruecos un día sediando y otro día también, está diciendo que la situación está exactamente igual, que los MENA está exactamente igual, que los comerciantes están exactamente igual, todo está igual, todo está bien. Señora Rojas, ¿qué es lo que usted le ha transmitido al señor Sánchez? ¿Que Melilla va bien, que todo está estupendo, que todo va perfectamente? Porque eso es lo que usted piensa. Y si esto es lo que le ha transmitido, se entiende, se entiende que ante esta situación de gravedad que estamos sufriendo, el Gobierno de la Nación dote a Melilla de dos policías nacionales, porque esta es la visión que tiene la señora Rojas de Melilla. Así que, menos frivolidad, menos soberbia y dele la gracia al señor Imbroda, que es el que ha puesto de verdad las cartas sobre la mesa. Y le pedimos, le pedimos desde el Partido Popular a la señora Rojas que aterrice, que tome contacto con la realidad. Más seriedad, más seriedad que con Melilla no se juega. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por ese siguiente paso administrativo después de la previsión? ¿Cuándo se aprobarían los presupuestos? Pues tenemos... No. Muy previsiblemente, ya íbamos mal, ya íbamos mal con la previsión de que se aprobaran en marzo. Pero todavía tenemos pendiente la comisión de economía, que sería del Partido Socialista, del señor Moja, para analizar esos presupuestos. Con lo cual, muy previsiblemente, no se aprobarán en el mes de marzo, sino en el mes de abril. Sino en el mes de abril. Nos vamos a ir con los presupuestos al mes de abril. Estos que iban a estar aprobados en octubre, que el señor Liarte decía que estaban preparados, que los íbamos a aplazar porque había una convocatoria electoral. Está claro que o no le gustó los presupuestos del señor Liarte. Pues se postergará, se postergará. El Gobierno del cambio, el Gobierno del retraso, es lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.